¿Cuál es la diferencia entre peso vehicular y peso bruto vehicular? El peso vehicular es la situación en la que el vehículo se encuentra listo para manejarse pero no hay ninguna carga ni nadie arriba, sino nada más los fluidos que requiere. El peso bruto vehicular es que a esa condición de peso vehicular le voy a agregar el conductor, los pasajeros y la carga que no vaya a exceder la capacidad de los ejes de la estructura de todo el vehículo y eso va a ser el peso bruto vehicular, la suma del peso vehicular más su capacidad máxima de carga.